A Egipto, como a España, les interesa lo inmediato, el alto el fuego y que se frene la terrible catástrofe humanitaria que está sufriendo una población civil inocente. En estas fechas son los palestinos muertos, pero también son aquellos a los que la hambruna amenaza en estos momentos. UNRWA conoce bien esa realidad y eso lo convierte en una organización absolutamente indispensable para los 6 millones de refugiados palestinos a los que ayuda. España va a seguir brindando su financiación y su apoyo a UNRWA en su tarea. Todos nuestros esfuerzos de paz serán en vano si no establecemos de una vez por todas un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con un Estado de Israel. Y por eso pensamos que la mejor forma de avanzar en esa dirección es convocar lo antes posible una conferencia internacional de paz, una propuesta española que ya secundan 90 países y que permita concluir por fin definitivamente un proceso que empezó en Madrid en el año 91 con ese Estado palestino realista, viable, que conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel.